¿Cómo están chicos? Muy buenos días. Un nuevo tema de ciencias naturales que son las plantas. Las plantas que son seres vivos que nosotros vemos a nuestro alrededor. Cuando vamos al campo, cuando vamos por la calle, vemos a una plantita y nos admiramos, ¿verdad? Porque realmente son maravillosas. Vamos a ver algunas características de ellas. Tenemos las plantas, dicen. Las plantas son seres vivos. ¿Seres vivos por qué? Porque ellas nacen, crecen, se reproducen y mueren. La etapa de los seres vivos es así. Nacer, crecer, reproducirse y luego morir. Y las plantas también tienen estas etapas. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Pero para que sean seres vivos también necesitan, ¿verdad? Agua, necesitan luz del sol para que ellas puedan crecer. Tenemos partes de una planta. Una planta tiene diferentes partes. Vamos a ver cuáles son. Tiene una flor, tiene frutos, tiene hojas, tiene tallo y, por supuesto, la raíz. Empieza por la raíz. Luego ella tiene su tallo, la parte más gruesa. Está las hojas, la florcita y los frutos. Partes de una planta. Tenemos también ahora la raíz. Vamos a ver cada una de las características de la planta. Cómo son las partes. La raíz. La raíz es parte de la planta que crece abajo de la tierra, ¿verdad? Y la raíz, ¿para qué le sirve a la planta? Le sirve para sujetarla al suelo. ¿Para qué? La raíz permite que la plantita no se pueda mover, ¿no? Sino que esté firme en el suelo. También a través de la raíz, ellas toman su agua y sus sales minerales que son extraídas en el suelo. Ahí vemos a un niño que está con la plantita. Ahí debajo, no podemos ver a la raíz. Está abajito. Pero por esas raíces, ellas absorben todo para poder estar reluciente. Tenemos también el tallo. El tallo es la parte de la planta que se prolonga en sentido contrario a la raíz. ¿Para qué le sirve el tallo a la planta? Para sostener las ramas, las hojitas, las flores y los frutos. Es un cilindro erguido y alargado. Generalmente, es la parte más gruesa, ¿verdad? El tallo. Entonces, gracias al tallo, también las hojas pueden sostenerse las flores y los frutos. Otra parte de la planta, que es la hoja. La hoja es el órgano de la planta que crece en las ramas o el tallo. La función que cumple la hoja dentro de una planta es que elabora el alimento por la fotosíntesis. Es la respiración y la transpiración. Generalmente, las hojitas son de color verde, ligera ellas, plana y delgada. Hay de diferentes formas, ¿sabe? Hay bien estrelladitas, hay alargadas, hay más gruesas, pero son de diferente forma. Otra parte de la planta, que es la flor. La flor es la encargada de producir la semilla de la planta. Características de la flor. Las flores son la parte más vistosa de la planta. Son lo que más nosotros queremos, ¿no? Y siempre queremos, ¡ay! Nos maravillamos cuando ve una planta que está floreciendo. La florcita permite la reproducción de la planta. Gracias a la flor, la planta puede reproducirse, puede reproducirse, perdón, y obtener el fruto. Partimos ahora de lo que es el fruto. El fruto es el órgano que procede de la flor o de las partes de ella. La función del fruto es proteger a la semilla que está adentro hasta que madure. Dispersar a la semilla, gracias al fruto, nosotros podemos entonces obtener otra planta. Aquí vemos la semilla. Las semillas son partes de la planta que forman el fruto y dan origen a otra plantita. Ahí está la semilla. La función de la semilla es almacenar sustancias nutritivas. Contiene el embrión de una plantita. Cuando nosotros sembramos nuestra semillita, de ahí va a nacer una nueva planta. Ahora, chicos, vamos a estar realizando nuestra actividad. Vamos a dibujar el ciclo de vida de las plantas. ¿Recuerdan cuáles eran? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Ahí está el ciclo de los seres vivos. El ciclo de vida que tienen las plantitas. Bueno, dibujamos para ir recordando. Muy bien, chicos, nos vemos la próxima clase. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!